¿Qué habrán ahí? ¿Qué habrán ahí? A ver, abrenlo. Ana. Espérame, que estoy viendo. A ver, a ver qué es. Ya sé qué es. ¿Qué es? A ver. ¡Qué tan bueno! No, déjame cambiar, déjame cambiar. ¡No, no, no, no! No hay tiempo, no hay tiempo. Ya sé qué es. A ver qué es. ¿Qué será? ¿Qué será? Algo le llevó a Ana ahí. ¿Qué será? Espera, Milo. ¿Es tuyo, Milo? ¿Qué es lo que pienso voy a explorar? Así que no. No hay nada. No hay nada. No lo voy a desarmar, Rufa. Voy a echar a la boca, lo estoy temblando. Ay, se pegó. ¿Qué es? A ver qué es. Ya sé qué es. Ya sé qué es. Pero no es nada, Mensa. ¿Y es de qué? Es un sobre. No es lo que estás pensando. Y es... ¡Ah! ¡No lo maltraten! Feliz, mi hija. Feliz, mi hija. ¡Ay, mi cielo hermoso! ¿Qué es eso? No voy a voltear. ¡Velo! No lo maltraten. ¡Ah, no tengo ropa! ¡Oh, my goodness! Pero somos tres. ¡Ah! Pero vas a traer tú sola. No importa. Es que no hay caso para... Miren, le regalamos a Anaís, su... del Día del Niño, su boleto al concierto de Harry Styles para noviembre de este año. ¡Ay, ahora vas a ver a Harry Styles! Te vas a llevar unos minoculares. Sí, voy a llevarme ahí unos dedos. No hay... No hay... No hay... No hay... No hay...